Desde esa vez que cayó un temporal Planeó en sonrisas los vientos que hay Vivo soñando por otra oportunidad Y las respuestas siempre serán Miro al abismo que me devuelve su mirar Me veo a mí mismo, me siento en paz Despierta el día, al salir te encomendas Revive tu ángel, resucitas Y pierdo del todo, el miedo a estar solo En días de sombra, en noches de sol Yo me enamoro y me perdono Si de un comienzo habrá un final Bendito otoño quiso a mi árbol marchitar Quedarse en hojas para sanar No eran maestros disfrazados de alguien más Un enemigo quien te enseñar Tan solo eras vos viajando una vez más Creando así tu realidad Y pierdo del todo El miedo a estar solo En días de sombra, en noches de sol Y yo me enamoro de mí Y me perdono Sin comienzo habrá un final No eran maestros disfrazados de alguien más Y pierdo del todo, el miedo está solo El día es de sombra, el noche es de sol Y yo me enamoro de mí y me perdono Si un comienzo habrá final